Entonces, vamos a seguir con nuestro siguiente grupo de sistemas que serían los resonadores somáticos. Y los resonadores somáticos, ten en cuenta dos cosas, porque yo les llamo resonador somático. Primero, ¿por qué resonador? Resonador porque casi siempre cuando se habla de estos sistemas y de estas conductas, se habla de una palabra en inglés que se da con mirroring, como el poder reflejar. De mirror, de espejo, ¿no? Entonces, la capacidad de poder espejar sería, pero esas palabras no existen en español, reflejar sería, como en español, la acción de otro. En últimas estamos hablando de imitación, ¿sí? Pero cuando yo lo pongo como en adjetivo, sería como reflexión, como reflejamiento, pero no sirve, entonces sería como reflexión. Pero la palabra reflexión acá se refiere también como a la capacidad de razonar, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, yo utilicé otra metáfora, que es la metáfora acústica. Y cuando dos sistemas acústicamente se acoplan, oscilan sincrónicamente, estamos hablando de una capacidad de resonancia. Entonces, yo le llamo a estos sistemas, a estas habilidades, las habilidades de resonancia, y los sistemas resonadores, porque múltiplas lo que hacen es reflejar la oscilación de otro sistema o de otra conducta, como estos metrónomos. Si nosotros ponemos, si quieren después pueden ver este video, hay una característica en estos sistemas oscilantes, y es que cuando ustedes los dejan en una superficie, en una mesita o cualquier cosa, prontamente todos comienzan a funcionar de la misma forma, porque las ondas que están emitiendo hacen que unas atraigan a las otras y se vayan arrastrando, en algo que se llama el entertainment, como el arrastre, ¿no? Y comienzan después a resonar, a funcionar todos de forma sincrónica, ¿sí? Lo mismo pasa con nosotros en múltiples medidas, en múltiples dimensiones, ¿sí? Nosotros somos básicamente resonadores sociales. Nosotros reflejamos, nosotros acoplamos, nosotros nos oscilamos, nos sincronizamos con la conducta de los demás, principalmente de aquellos con los cuales llevamos tiempo interactuando, y que percibimos como personas confiables y cercanas a nosotros, ¿sí? Como el caso de esta pareja, como su mirada y su cara y sus ojos están acoplados casi que sincrónicamente, ¿no? Y esto se ha estudiado bastante, a nivel incluso de milisegundos. Nuestros cerebros resonan en diferentes ondas, como si fueran ya no dos cerebros separados, sino fueran un mismo cerebro. Nuestras caras, nuestros ojos, nuestras posituras, la forma como movemos las manos, la forma como movemos los ojos, como movemos... Ustedes lo verán en familias. Muchas veces uno ve que el papá, la mamá, el hijo, todos como que caminan, uno los ve caminando por la calle, incluso uno podría saber qué tan bien se la llevan en esa familia, midiendo la sincronía de sus comportamientos. Casi que es como si estuvieran marchando, ¿no? Las parejas, cuando llevan mucho tiempo, cruzan la pierna de la misma forma, como que hacen las mismas posturas, hacen los mismos gestos. Entonces, ya su cerebro, su cuerpo, están entrenados para funcionar como estos metrónomos, resonando sincrónicamente. Eso es bastante bonito y es bastante interesante. Esas capacidades de resonancia, pues, no son propias de los seres humanos, están en gran parte los mamíferos y muchas aves. Tienen que ver con la actividad de cortezas premotoras, básicamente, que se activan cuando nosotros hacemos algo o vemos que alguien percibe que hace algo. La actividad de esas neuronas premotoras, se les ha llamado sistema de neuronas espejo, ¿sí? Y, pues, y lo que pasa es que estas neuronas se entrenan durante los primeros meses de vida para activarse cuando se hace o se ve que alguien hace algo similar. Bueno, yo creo que ya todos estamos estirando, ¿sí? Como el gato. ¿Sí? Somos resonadores, somos espejos, somos reflejos de la conducta ajena. Ahora todos los que tienen gato y perro van a comenzar a bostezar a ver si los imitan sus gatos y sus perros. De dos y cuatro patas. Esta imagen me encanta, me fascina, como vean la sincronía en la conducta, en la postura, en el movimiento de los ojos, en el movimiento de la pupila, ¿no? Complicidad, sincronía, resonancia. ¿Se ven? ¿Y por qué es somático? Pues porque es el cuerpo. Aquí yo no estoy mirando si el intestino, si las hormonas, si el corazón están resonando. Estoy mirando más la resonancia en términos de los músculos estreados, o sea, del sistema nervioso somático. Por eso lo llamo resonador somático, ¿no? Para que tenga mayor sentido con respecto a la neuroanatomía. Y porque, pues, básicamente implica más las cortezas de control de los músculos estreados que las cortezas de control de los músculos lisos. Sí, por lo tanto, en el somático. Aquí ve, estos resonadores, pues, los usamos para engañar, para pintar, para hacer en juegos. Tienen que ver con los clásicos y activos estudios de, por ejemplo, de estas personas, de Giacomo Rizzolatti, de todo el grupo de Fadiga, donde descubrieron, pues, que varían grupos de neuronas que se activaban cuando tú percibes que, cuando tú haces algo, o percibes que alguien hace o mueve algo similar. Como aquí, como en el caso de los miquitos que veían que alguien, cuando ellos agarraban una pelota o una manzana o una fruta, o cuando veían que alguien agarraba algo similar. ¿Sí? Son básicamente neuronas de la corteza motora, premotora, en algunos casos de las cortezas sensoriales. ¿Sí? Y facilitan como la anticipación de las acciones, y eso, de las acciones sociales. También participan en el aprendizaje de este tipo de acciones, en la imitación. ¿Sí? Y son fundamentales para poder hacer en grupo, hacer en sociedad. No tienen que ver tanto con empatía. Sí, esto no tiene mucho que ver con empatía. Las neuronas de espejo no están realmente implicadas en la empatía ni en la teoría de la mente. Son circuitos completamente aparte. Y pueden haber casos en los que hay alteraciones en uno y no en la otra. Entonces, son dos cosas que, aunque pueden en algún momento funcionar a la par, no tienen que estar, son independientes. ¿No? Los componentes de imitación, de resonancia motora, y los componentes de empatía y de teoría de la mente. ¿Sí? La corteza cingulada será importante también como un correlato de resonancia, pero más facial. Va a ser muy importante para sincronizar nuestras expresiones faciales de la cara, no tanto la mano, no tanto las piernas y el cuerpo, sino más bien la cara. Incluyendo la resonancia de la risa, ¿no? Para que las risas se contagien y se arrastren como para poder contagiarnos o también de los bostezos. Entonces, muy probablemente los bostezos, la risa, implican activaciones de la corteza cingulada medial, principalmente. ¿Sí? Aquí vemos algunos circuitos de la risa cuando es inuina, cuando se contagia, y cómo va activando la corteza cingulada medial. ¿Sí? O corteza cingulada anterior-posterior, corteza cingulada medial, es lo mismo, con diferentes nombres. ¿Listo? Entonces, esto, pues, permite, se va desarrollando durante los primeros meses de vida, durante los primeros años de vida, en un circuito de resonancia sensoromotora, que actualmente se conoce como, bueno, y las habilidades, como los circuitos, o las habilidades, los componentes de sincronía bioconductual, que son esenciales para la emergencia de las emociones, ¿sí? Para el aprendizaje de las emociones. Y esto, pues, se ha estudiado que hay varios niveles o varios componentes donde surgen estas resonancias bioconductuales, ¿sí? Incluso para lo que vimos de la atención conjunta. Ruth Feldman, entre varias publicaciones al respecto, es donde ya ha estudiado la sincronía bioconductual a través de varias o diferentes interacciones sociales, por ejemplo, las parentales, las de románticas, con amigos, con extraños, y cómo en diferentes, hay patrones de sincronía, dependiendo el tipo de interacción, la edad, como qué tan cercanas sean las personas, y nos sincronizamos a nivel de posturas, de miradas, o sea, conductual, nos sincronizamos a nivel de tasa cardíaca, de funcionamiento del corazón, nos sincronizamos a nivel de liberación de hormonas y de neurotransmisores, de sus componentes inmunes, y el cerebro también se sincroniza como si fuera un solo cerebro en algo que se llama los hiperserebros, ¿sí? Esto también se conoce, esta sincronía neural de los hiperserebros, como el acople neural dinámico, ¿sí? que facilita, pues, básicamente la cooperación y facilita las relaciones sociales, ¿sí? Diego, no hay una pregunta. Dime. Perdón. No, es que con lo que hablas de las neuronas en el espejo, ahorita, tenía un pregunta, yo tenía entendido, está sonando doble, ¿no? No, 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 dime. Ah, bueno. Es que tenía entendido que los autistas tienen como alteraciones en estas neuronas espejo, pero que eso alteraba como su capacidad de teoría de la mente, entonces, ¿más bien afecta como la capacidad, digamos, de contagiarse de la sonrisa y es como de imitación o porque tenía entendido que era implicado como con la empatía directamente? Es que eso son, por eso también es la importancia de este artículo que yo propongo, que es para tratar de tener una comprensión más clara, más rigurosa del comportamiento social y de sus alteraciones. Primero, recuerda que cuando hablamos de trastorno, no debemos decir autismo ni personas autistas porque eso no existe, no existen las personas autistas. Las personas no, eso no es un rasgo de la persona, no es un rasgo de sí mismo para clasificarlas, como las personas altas o las personas bajas. O sea, decir personas autistas es como decir las personas Leo o las personas Virgo o las personas, como el signo del Zodiaco. ¿Qué te dice eso de la persona? Nada. Simplemente es una categoría que algunas personas usan para clasificarlas, pero es una categoría bastante precisa, ¿sí? O sea, no es que tengan algo mal dentro de ellas. ¿Cómo se deben, cómo se debemos hablar en realidad en psicología o en la sociedad, en realidad, ¿cómo deberíamos hablar? Personas diagnosticadas con trastorno del espectro autista. Más larguito, pero más preciso, ¿sí? y menos peyorativo y menos discriminante, menos estereotipos. Ahora, pues, como es un diagnóstico, es una etiqueta que le ponen unas personas que hacen el diagnóstico. Entonces, ahí ya sentamos el peso del diagnóstico, no sobre la persona, sino sobre quién da la etiqueta. ¿Sí? Y eso depende de las teorías y de los conceptos y la preparación, el estudio, la formación que tenga quien dio la etiqueta. Por lo general, no hay muy, las personas que dan esas etiquetas, incluyendo médicos, pediatras, neuropediatras y muchos psicólogos, no es muy buena y es bastante débil en ámbitos básicos, más fuerte en ámbitos clínicos, lo cual es un problema enorme, ¿sí? Como con todas las, con todos los diagnósticos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno ve dos, yo puedo coger cinco personas, diez personas con el mismo diagnóstico, con trastorno respecto a autista y observar qué es lo que pasa. Y voy a ver cosas muy diferentes, patrones de comportamiento muy diferentes. Unas personas con unos trastornos del desarrollo terribles donde ni siquiera hacen contacto visual, pero es que tampoco controlan, ni siquiera controlan el filtro, no se mueven, deformidades, ¿sí? Otro grupo que son un poco más funcionales, pero con movimientos estereotipados, ecolalias, otro grupo con problemas para poder entender lo que se les dice, para análisis verbal, o sea, una gran cantidad de cosas y diez personas diferentes con diez perfiles diferentes y todas con la misma etiqueta. Entonces, el diagnóstico también, o sea, la misma etiqueta hay que tomarla con precaución porque la etiqueta no me describe a una persona, me describe la formación deficiente o las teorías deficientes de unos profesionales, ¿sí? En realidad, yo tengo que entrar no tanto como a hacer generalizaciones, esto le pasa a todas las personas con trastorno respecto a autista, sino a las personas que tienen el diagnóstico, que se les ha asignado el diagnóstico de trastorno respecto a autista con dificultades en la interacción social, muchas de ellas pueden tener problemas en el desarrollo de la teoría de la mente y en esas personas lo que se ha afectado es otro circuito diferente a este, de si hay un subgrupo de personas con diagnóstico del trastorno del espectro autista con alteraciones lingüísticas que muchas de ellas tienen alteraciones en la inferencia social, ahora más adelante vemos eso. Hay otro grupo de trastornos de personas con el diagnóstico que pueden llegar a tener alteraciones en la percepción de rostros y el seguimiento de miradas, eso tendrá alteraciones en los circuitos que ya vimos de percepción social. Y un tercer grupo de personas es probable que tengan problemas para la imitación, pueden suceder dos cosas, que sean hiper imitadores, es decir, que cuando ven un movimiento no pueden dejar parar de reproducirlo o pueden ser pobres imitadores, hipo imitadores que simplemente no se acoplan y no se sincronizan con los demás, ¿sí? Y no, entonces, ahí vemos otras alteraciones, ¿no? Y pueden haber casos donde haya todo, pues ahí ya el nivel de trastorno en el neurodesarrollo será muchísimo más grave e implicará pues más componentes neurales. ¿Sí me hago entender? ¿Quién fue? ¿Por qué me preguntó? Eso sí, me quedo clarísimo. Gracias. Entonces, claro, esto no, esto es frustrante muchas veces porque le tumba a uno esas generalizaciones que uno quisiera tener respuestas generales para todo, pero eso es un error muchas veces como profesionales científicos, ¿no? Cuando tú comienzas a dominar muy bien y desarrollar muy buena experiencia, comienzas a dejar, a tener menos hipótesis generalizables y generalistas para ser mucho más particular para cada, para grupitos muy particulares de personas. y más con este tema que es tan complejo que es el trastorno del espectro autista. ¿Sí? Sí, gracias. Ojalá se recuerden de eso de mí, yo creo que eso sería bien interesante de tratar de dejar de poner de ponerle apellido a las personas como el esquizofrénico, el depresivo, el autista, el TDAH para hablar de personas con tal diagnóstico, ¿no? O en condiciones, ¿sí? como cuando hablamos de condiciones de discapacidad. Bien, entonces todo esto ha llevado a la noción de hiperserebros, es decir, de cerebros que funcionan de forma no autónoma, sino que cuando hacemos tareas cooperativas y tareas sociales, que son casi siempre, cuando estamos en grupo, cómo los cerebros se conectan sin cables, como si fuera a través de un Wi-Fi, ¿cierto? De un Wi-Fi, para poder funcionar ya no como dos personas independientes, sino como una sola persona. Esto es bastante bonito, esto tiene que ver con mucho, hace sentido con teorías de tipo sociales, culturales, y con lo que vemos en la realidad real, ¿no? Pero pone, y esto choca, con mucho de lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, si hay un, si en un caso de interacción social, alguien comete un delito o algo así, pues que estar dando culpabilidades individuales no tiene sentido, porque aquí lo que vemos es que es un grupo, ¿no? Lo mismo, si vemos problemas de aprendizaje, el problema de aprendizaje, ¿por qué? Y las notas, ¿por qué se dan a una sola persona si lo que estamos viendo es que son cerebros que están funcionando como un conjunto? ¿Sí? Los trabajos deben ser menos individuales y más que un conjunto. Bueno, esto tiene que ver con una gran cantidad de nociones individualistas que se mantienen en la cultura y en diferentes aspectos o instituciones culturales, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, que durante la educación, en una clase, por ejemplo, cuando sus cerebros se sincronizan con mi cerebro, es más probable que ustedes recuerden mayor cantidad de palabras, de conceptos, de hechos, de historias, y esto, pues en una evaluación les va a ir mejor. ¿Sí? Entonces, la memoria semántica, los conocimientos dependen enormemente de la sincronía cerebral y bioconductual entre el maestro y sus estudiantes, ¿no? Y esto se ha perdido y esto es una lástima con ustedes, por ejemplo, porque en clase uno se ajusta, uno ve los ojos, ve las sonrisas, ve las expresiones, ve las caras de aburrimiento, de interés, y esto va moviendo unas mareas emocionales bien interesantes y que hace que la educación, la enseñanza, tome otras dimensiones. Esto desafortunadamente aquí se pierde y pues nos quedamos básicamente con el sonido y muchas personas, pues por eso se les dificulta tanto esto de la virtualidad. Bueno, hasta ahí los sistemas de percepción-acción con los resonadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!